Música Se trataron de hacer tratados comerciales para beneficiar la economía del país Estos tratados comerciales beneficiaron a unos cuantos, a unos cuantas empresas Pero por ejemplo lo que más importaba Tuve la desgracia de perder a mis padres muy niño, me quedé a cargo de mi abuela Pues anduvimos de pueblo en pueblo y finalmente radicamos en Tampico Allí hice mis estudios de primaria, empecé a los 15 años en la escuela nocturna, secundaria y normal Y pues me gradué, me recibí como profesor Partidario de que sus alumnos reciban una educación integral Culfrano Cruz García, maestro de primaria y secundaria en Nuevo Laredo A sus 46 años de servicio en el magisterio Aún disfruta al máximo el estar frente al grupo y compartir los logros de sus estudiantes Los alumnos aprovechen al máximo sobre todo los recursos que tenemos aquí Entonces sí, soy partidario de que el muchacho tenga una educación completa Y que cante, baile, practique un deporte, salga de educación física, sepa historia, grafía, matemáticas Y por esa vez me ves ahí en la educación física bailando, brincando con ellos o cantando Porque la formación debe ser completa Originario de San Luis Potosí, luego de la muerte de sus padres Junto con su abuela tuvo que vivir en diferentes poblados hasta llegar a Tampico, Tamaulipas Lugar donde a los 15 años de edad inició sus estudios de educación básica y concluyó su formación normalista Mira, yo estudié magisterio porque era la carrera más barata No me llamó vocación en ese entonces, era la más barata y la más corta Eran tres años de carrera Y este, pero eso fue, el amor por la carrera lo agarré conforme fui tratando a mis alumnos Tratando a los padres, tratando a las madres Obteniendo triunfos con ellos, que es lo que más satisfacción te da Y de ahí surgió, puedo decir ya, la vocación del maestro Porque, de hecho yo entré nomás porque era la carrera más corta No porque me gustaba Y no me arrepiento No me arrepiento porque es una carrera muy hermosa Hermosísima Si volviera a nacer, volvería a estudiar la misma carrera Porque es muy bonito Cruz García comentó que eligió estudiar para ser maestro Por ser una de las carreras más cortas y económicas en sus tiempos Pero que el amor por su profesión Comenzó una vez que inició a trabajar con los alumnos Y convivir con los padres de familia Yo prefiero estar con ellos Por la satisfacción que te dan En los resultados finales de cada actividad que realices Por ejemplo, pues ahorita acaba de pasar el día de las madres Y hubo muchas felicitaciones por los bailarines que ellos presentaron Y es una cosa que no se consta El experimentado maestro recordó que llegó a Nuevo Laredo en 1970 Siendo su primer lugar de trabajo en la primaria Eva Zámano de López Mateos Institución en la cual cumplirá 44 años de estar frente al grupo Aquí llegué a Nuevo Laredo en 1970 Llegué aquí a la escuela Tengo 43 años, voy a cumplir 44 Y es una carrera que he seguido con mucho gusto Por último, invitó a las nuevas generaciones a que amen su profesión Y defiendan su vocación Asegurando que no hay mayor satisfacción en el trabajo Que disfrutar lo que uno realiza día a día Pues que tomen la carrera con vocación Y que les va a dar muchas satisfacciones Les va a dar más satisfacciones que sufrimientos que dolor Es una carrera muy hermosa Que la tomen de lleno Y que traten de ser felices con ellos Yo soy feliz con mi carrera Yo soy feliz con mi trabajo Felicidades por ser un muy buen maestro Y que nos cuenta muchas historias muy bonitas Cuando él era pequeño o antes Este, que al final siempre tienen un mensaje Él es muy buen maestro Nos enseña mucho Y es un profesor que nunca jamás lo voy a olvidar Con imágenes de Daniel Méndez Para el Mañana Informa, Víctor Quintero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!